el combustible de los ductos no es tan fácil, ¿Eh? No vaya. Se requiere una infraestructura. Se requiere infraestructura. Claro. Detectar dónde sí puedes extraer. Y aliados. Y aliados adentro que te dicen también dónde están y cómo es. Totalmente acuerdo. No es como que cualquiera quiera ser guachicolero, ¿No? Se requieren ya de infraestructura. Ya llevan tiempo, como diríamos los doctores, ya es un tema crónico degenerativo. Sí, ya además es un tema que requiere de un diagnóstico, ¿Eh? Así es, o sea, ya. Para checar cuáles son los ductos que en determinado momento pues pueden perforar. Tampoco es como meter un popote en una malteada y succionar. Digo, el tema del guachicolero, del guachicolero es más allá de esto y requiere de cierta técnica. No, la verdad es que sí son, es un delito muy bien organizado. Es delincuencia organizada. Son delincuencia muy bien organizada. Así es. Y que lastimosamente ha afectado muchísimo a Puebla, porque inclusive pues él ha caracterizado por ese tipo de delincuencia, pero que bueno, que afortunadamente, Pepe, se están viendo ya por lo menos detenciones. Sí, algunas acciones. Y algunas acciones. Y es que, fíjense que les compartimos que agentes de la policía estatal detuvieron a Juan L, alias El Moco, presunto líder criminal, dedicado a la comercialización del hidrocarburo robado principalmente en la región de la Sierra Norte de Puebla y además señalado de participar en delitos de alto impacto como homicidio y narcomenudeo. Esto fue informado el día de ayer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Al detenido se le encontraron entre sus pertenencias 97 bolsas de cristal y bueno, en este momento estamos viendo el operativo que hubo el día de ayer por la noche y también se halló en el poder de este sujeto una escopeta recortada. El moco, como así le denominaban, era uno de los principales objetivos del atlas delictivo del gobierno del Estado que lo señala de ser el presunto principal extractor y distribuidor de combustible robado de los ductos de Pemex. Estas imágenes que tenemos, pues es el traslado precisamente de este delincuente y pues de esta manera, según reportes de la dependencia, este sujeto formó recientemente una asociación delictiva con Óscar alias el Loco Telles, detenido y señalado de ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad y quien mudó sus actividades al norte del Estado tras el cerco que la policía estatal impuso en la zona de San Martín Texmelucan. Dentro de algunos delitos a los que presuntamente está vinculado el moco, está el asesinato de tres personas en la localidad de Tres Cabezas en este municipio de San Martín Texmelucan. Esto fue en marzo, el marzo del dos mil veinte y recientemente, pues estalló uno de los inmuebles que utilizaba como almacén clandestino de combustible robado en el municipio de Aquistla. Pues esto, sin duda, pues es un golpe certero a la delincuencia que da el gobierno del Estado. Así es, esto son son buenas noticias porque la verdad sí, sé que se pongan a trabajar y sí se puede detener a la gente, Pepe, y se la prueba. Así es, como debe de ser. Como debe de ser. Muy bien, nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos, continuamos y vamos con Roberto Desachi, quien es el director del portal digital desde Puebla punto com, y te saludamos con mucho gusto Brenda y tu servidor Pepe Tomé, mi querido Roberto. Brenda, Pepe, buen día, ¿cómo están? Fíjense que el próximo domingo, que es un día, digamos, este, peculiar, generalmente no hay informes de gobierno los domingos, pero en esta ocasión el rector Alfonso Espalsa dará su informe, su tercer informe de este segundo periodo como rector el próximo domingo. Y eso, de eso es mi columna. ¿Alguien sabe que alguna institución privada de educación superior, como las hay mucho en Puebla, como la UDLA, lo PAEP, Ibero y demás, han dado a sus estudiantes y o maestros algún apoyo financiero técnico durante la pandemia? Yo tampoco, porque hasta la fecha las universidades e institutos privados de la entidad se han comportado como lo que son, es decir, negocios en búsqueda de ganancias. Nada hay de criticable, condenable, nada en esta actitud de los directivos de la UDLA, PAEP, Ibero, Ernesto Derbez, Emilio José Baños Ardavín, y Mario Patrón Sánchez respectivamente. Sin embargo, es una realidad que la doble crisis que enfrenta el país, en esta ley económica, dejará a muchas personas sin empleo, ya las está dejando, y que una cantidad considerable, pero todavía no conocida de alumnos de universidades particulares, tendrán que salirse al ya no poder pagarlas. Como representantes de negocios particulares, propietarios directivos de las escuelas, las academias, institutos y universidades, tendrán que ver la forma de enfrentar la pandemia y sobre todo, sus secuelas. Es aquí cuando tomamos en cuenta la importancia de la UAP, la importancia social y económica. La UAP sí ha entregado facilidades, sí ha dado apoyos tanto a su cuerpo académico como a sus alumnos. Por ejemplo, la máxima casa de estudios, la UAP, se ha tocado diferentes apoyos, tanto su personal docente como los jóvenes de Puebla. Y no solamente a quienes ya estudian ahí, sino también a los que quieren ingresar, como lo demuestra el hecho de que el rector Alfonso Esparza haya anunciado que se han admitido todos los que aspiran a nivel preparatoria. También es, hasta ahora, la única institución de educación superior en Puebla que otorgó apoyo tanto económico como tecnológico a sus maestros y estudiantes para que cuenten con mejores condiciones para impartir o seguir las clases en línea. Los detractores dirán que con estas medidas la UAP y la Fuerza Esparza solamente cumplen con la vocación de una institución pública. Y quizás tengan razón, pero es una idea que al menos en Puebla, ninguna otra universidad lo ha hecho. Y que otras instituciones públicas, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no ha implementado acciones o un programa extraordinario de respaldo a sus académicos. De hecho, la UNAM sí lo hizo, la UNAM acaba de otorgar apoyo a sus, acaba de entregar tablets a algunos de sus alumnos, pero lo hizo mucho después que la UAP. Con estos hechos, la máxima casa de estudios demuestra que siempre ha estado a la izquierda, cerca del corazón de pueblos poblanos. El informe se espera que sea innovador, con mensaje de compromiso hacia la comunidad universitaria y hacia Puebla. En ese aspecto, no podemos negar que el informe de la doctora Fuerza Esparza se va a dar en un marco, no solo de pandemia, sino de bastante, este, de un entorno político diferente, ¿no? De bastante polarización. Sin embargo, se espera que el rector refrende su compromiso hacia Puebla, y también sería bueno que explique bien cómo estuvo el tema este de los lobos, porque finalmente es un, los lobos era un equipo, ya que comenzaba a identificarse con Puebla, con instituciones de Puebla, y que nos robó, nos quitó, pues un personaje llamado Mario Mendibil, mi querido Pepe. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué esperas del informe del rector a Fuerza Esparza? Pues yo lo que espero es que no haya un protagonismo centrado en la persona, porque al final de cuentas, pues el rector es el que, el rector en turno, es el que encamina todos estos proyectos, y la verdad es que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla merece éxitos, merece posicionarse y fortalecer, pues los logros académicos que han tenido, y más que la persona, me parece que la misma institución es la que le da fuerza a la vida educativa del Estado, mi querido, mi querido Roberto. Coincido, yo no, no creo que sea un, un, un destape del rector, porque el rector no va a ser candidato en dos mil veintiuno, ¿eh? A diferencia de rectores anteriores, que bueno, ejercieron su derecho de ser candidatos, solamente uno logró, logró ganar, que fue Enrique Doher, porque José Doher y Enrique Agüera perdieron. Así es. Eh, este rector, Alfonso Espasta, no, no hay nada que señale que piensa ser candidato a algún puesto de elección popular, ¿eh? Nada. Claro. Absolutamente nada. Bueno, se había comentado que en los pasillos políticos, él pudiera tener una plurinominal, o en determinado momento, ser candidato a la presidencia municipal, pero yo también coincido contigo, ¿eh? Independientemente de que hay muchos espectaculares de él, y que su imagen está en todos lados, digo, independientemente de eso, me parece que está centrado más en la vida académica, y que en lo político, pues aunque quiera, las aguas están muy revueltas, mi querido Roberto, como para que él, con ese matiz académico que tiene, pudiera participar en la vida política a corto y mediano plazo. Sí, no hay un buen ambiente para, este, digamos que en general, sería, sería muy complicado. De por sí, nunca, nunca, nunca demostró protagonismo político, ¿no? Nunca, no hizo eventos para el PRI, no hizo eventos para el PAN, no hizo eventos para Morena, no sé, no mostró interés en su momento por esto, ¿no? Entonces yo sí creo que, que no, que no va a ser candidato, aunque, bueno, recientemente las cosas pueden cambiar de aquí a junio. Sí, en la política nada está escrito. Y, a menos que él lo vea como una especie de... Sí, claro. O, inclusive, tal vez de supervivencia, ¿no? Porque, bueno, este, eh, Gabriel Viesto, la Secretaría Superior del Estado, Fesco Romero Serrano, van todo en contra, han ido todo en contra de él, pero yo pienso que no, lo veo muy complicado, no es... Aunque el, porque aparte el PAN, que es el partido más fuerte de oposición, ya tiene candidato que es Senado Rivera, ¿no? Y el PRI es muy poco atractivo, ¿no? El PRI es un partido bisagra, que le va a dar votos al PAN, o le va a dar votos a Morena, de acuerdo con quien se alíe, pero que por sí mismo, el PRI no tiene la menor posibilidad de ganar Puebla, y yo diría que muy pocos municipios o estados va a competir, ¿eh? Así es. Y bueno, finalmente también hay que recordar, mi querido Roberto, que en el pasado, que en el pasado, pues, el rector de la UAP, lamentablemente, digo, lamentablemente, para la vida académica, pues, estuvo muy ligado al extinto gobernador Rafael Moreno Valle, y esto, pues, finalmente es una manchita que tiene en su trayectoria, y pues, que ha enturbiado y que ha originado, como él lo ha llamado, pues, una persecución política por parte de las autoridades gubernamentales. Fíjate que, yo no lo vi, es que, a lo mejor él se equivocó en no decirlo. Fuerza Espasa tuvo severas diferencias con Rafael Moreno Valle, tuvo severas diferencias con Uquit. Te voy a contar, inclusive, ya lo he publicado, en el entorno del primer debate de los candidatos a la gubernatura en el dos mil dieciocho, ves que hubo un encuentro en la UAP, ante el consejo universitario. Sí, claro. La afinada Marta Erika, que en paz descarte, no quiso ir. Su patiño, Miguel Chahín, tampoco quiso ir. Solamente fueron el actual gobernador Luis Miguel Barbosa y Enrique Roja, el rector. Hubo presiones del gobierno del estado hacia el rector para que para que no se hiciera el encuentro, para que se cancelara. Y el rector dijo no. También recuerdo que hace el dos mil diecisiete y dieciséis, en el último informe de Moreno Valle, el rector hizo un, como recuento, de las personas muertas de la universidad, sobre todo las mujeres que habían sido atacadas. Se comenzaba a manejar la posibilidad de que hubieran por una alerta de género, y se empezó a denunciar todos los casos de universitarias muertas. ¿Te acuerdas que hubo una especie como de epidemia? Sí, claro, y sobre todo. Bueno, en ese entonces, mi querido Roberto, tú le recordarás que llegamos al nada honroso segundo lugar en materia de feminicidios durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Exacto. Ahí en el, en en su informe, precisamente por estas fechas, Alfonsus Paz hizo un señalamiento pidiendo la resolución, y no hombre, los Moreno Valle se pusieron locos, ¿eh? El procurador. Pero después hubo, hubo una, una época de reconciliación, ¿no? Sí, este Víctor Carrancá, este, se paró indignado, empezó a decir que, que ya habían resuelto algunos casos, que no era posible, entonces, este, evidentemente no, esto no se puede hacer público, ¿no? En su momento no se hizo público, quizás fue el error. Yo más bien atribuyo a que grupos políticos del PRI y de Morena, al revés, sí han querido que la universidad se convierta en un semillero de cuadros de la izquierda como lo fue durante muchos años, ¿no? Claro. Y que, en este, porque tampoco me puedes, me puedes decir que los cuadros del PAN o de Rafael Moreno Valle son de la UAC, ¿no? Para eso está Lupaep. Eso es todo. Efectivamente hubo presiones de cuadros universitarios o de Morena para que se lanzara en contra, abiertamente de Rafael Moreno Valle, y nunca lo hizo. Pero sí te puedo decir, de primera fuente, que sí hubo severas diferencias, y que inclusive, este, en el dos mil, en el dos mil trece, el PRI, Enrique Agüera, esperaban abiertamente que, que el apoyo de la UAC en la elección, porque, este, Enrique Agüera sintió que la había dejado a Alfonso Espasa, y Alfonso Espasa dijo no. Claro. Pues sí, ahí está el panorama. Pues hay que, hay que esperar este informe. Y yo te diría, inclusive, aportándome, que gente que estuvo en la universidad, por ejemplo, Luis Ortega, que es jubilado de la universidad, que supuestamente es de Morena, son los que sí esperan, son los que quieren una embestida del gobierno contra la universidad, para ellos tomar por asalto a la institución. Pero fíjate que si hay alguien... Recordemos que Luis Ortega Morales... Claro. Fue candidato a retórica y perdió con Samuel Malpica. Oye, pero si hay algo que caracteriza al gobierno del estado, pues, encabezado por Luis Miguel Barbosa, es la prudencia y también el golpe certero, pero con fundamento, ¿no? Sí. Yo siento que el gobierno del estado tendrá que ver que no pueda haber tantos flancos de confrontación. Claro. Y que la UAP es un elemento... No, pues es que con todo el mundo está peleado, mi querido Roberto. ¿Eh? Con todo el mundo se pelea. ¿O no? Por eso creo que no puede estar listos flancos de confrontación. Pues claro que no. Digo, está peleado con Claudio Rivera. Inclusive, la UAP es un tema... Le está buscando los pies a Tony Galli. Tampoco la UAP está manca, ¿eh? Recordemos las manifestaciones de enero y febrero que realizó la UAP, que yo siento que irritaron, ¿no? Y que de alguna forma... Claro. Sí, sí fueron excesivas, ¿no? Porque, pues, este, finalmente por las manifestaciones de febrero se debieron a asesinatos, ¿no? El gobierno resolvió muy rápido esos asesinatos, los asesinatos de Huacotzingo. El gobierno lo resolvió bien, sin inventar, sin nada, con un buen proceso judicial, en tres días. Y pese a ello hubo muchas, hubo detención de clases, hubo manifestaciones. Entonces, aquí la verdad es que hay una confrontación, ¿no? Y en la disputa siempre hay heridos, mi querido Pepe. Claro. Entonces, por eso creo que ambos, la UAP y el gobierno del estado, si no son amigos, cuando menos tendrían que ser, este, una colaboración respetuosa e institucional. Claro. Y en eso creo que tanto Alfonso Pazza, como el gobernador, como el gobernador Luis Miguel Barbosa, deberían tender puentes y no barreras, ¿no? Así es. Por el bien de Puebla, ¿no? Digo, Puebla ya. Claro. Por el moreno vallismo terminó más que confrontada, mi querido Pepe. Pues sí, y lo que requerimos es, es echarnos para adelante, sobre todo en esta reactivación y recuperación que se ve muy lenta, mi querido, mi querido Roberto. Sí, no, ya. Ante la pandemia. Ya se necesita, porque aparte, este, no, la confrontación no, va a dejar, va a dejar heridos, va a dejar lesionados, y va, y va, y no genera, no produce, ¿no? Claro. Yo tampoco quiero ver una universidad plegada a, al gobierno, de ningún partido, como estuvo con Enrique Donjero, con Enrique Agüera, ¿no? Para nada. Cuando Javier López Zavala fue a prometer, fue arropado por el consejo universitario de, de Enrique Agüera, y fue a prometer una segunda ciudad universitaria, y es el candidato de todas, fue muy vergonzoso, ¿no? Sí, totalmente. Que a mí no, no me, no me agradó que, que Enrique Agüera plegara la universidad al PRI por sus propios intereses personales, ¿no? Legítimos, de alguna forma, ¿no? Digamos que, pero no se va a utilizar a la UAP, y en ese aspecto creo que no debe ser. Totalmente de acuerdo. Mi querido Roberto, ¿dónde te pueden localizar en tus redes sociales? Enrique Agüera.com, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Pepe. Te mando un abrazo.